Y esos lo están por la actitud precisamente de los sindicatos. Están en Alemania o en Holanda, donde tienen una tasa de paro muy baja, entre otras razones, porque han sido capaces de ir hacia soluciones alternativas, que es antes de poner un señor en la calle, vamos a ver si le damos un acuerdo para ir a tiempos parciales entre unos y otros en Suecia. Esto se ha aplicado a fondo. ¿Por qué? Porque la legislación lo permitía en España, es que además la legislación no lo permite o lo hace tan caro, que eso es prácticamente imposible y eso es lo que estamos pagando. De manera que, claro que hay alternativas, pero hay alternativas no en el sentido en el que dicen los sindicatos, sino en el sentido justamente opuesto, de avanzar en la flexibilización, en la modernización y en el sentido común. Vamos a disentir un poco, porque yo creo que hay que ser rigurosos en el diagnóstico. Las causas del paro no son los sindicatos, sino un patrón de especialización sectorial que tenía un 32% de empleo temporal y en sectores poco competitivos. Nuestro mercado de trabajo, lo ha dicho la OCDE y los expertos en economía laboral, Juan José, no es menos rígido que el alemán. No es menos rígido formalmente. No es menos rígido. Lo que ocurre, otra cosa es el holandés, que el alemán. Lo que ocurre es que las autoridades alemanas intervinieron de forma mucho más activa en la economía, subsidiando a las empresas el 40% de la nómina de determinadas empresas. Tres, Moody's no dice que el problema de la economía española o la degradación en un escalón de su solvencia sea como consecuencia de las insuficientes reformas, sino como consecuencia, dice la causa principal, del insuficiente crecimiento, de la insuficiente demanda. Por lo tanto, yo creo que esto es muy importante tenerlo sobre la mesa. A los sindicatos se les puede, lógicamente, como a los empresarios, como a unos, a otros, etc., achacar muchas cosas. Pero claro, sería un error. Ya no solamente que fuera más o menos tendencioso, innecesario, sino que sería un error que faltaría, digamos, al necesario diagnóstico. Yo creo que... ¿Y qué margen de maniobra tenemos realmente en el mercado de trabajo? Muy poco, porque en eso sí podríamos estar un poco de acuerdo ahí. Sí podríamos estar un poco de acuerdo en que el margen de maniobra de la economía española, del gobierno español, es poco. Es muy escaso desde el 9 de mayo. El 9 de mayo a España le dijeron, y prácticamente se lo dijeron a España, porque aunque hablaban de los periféricos, le dijeron, tú vas a tener el beneficio de un fondo de estabilidad financiera por 450.000 millones, más lo que ponga el FMI, pero a cambio tienes que enviar una señal clara a esos mercados. A esos mercados, curiosamente, que ahora, dejadme que haga el paréntesis, están penalizando al alumno, al alumno más aplicado, que fue Irlanda. Sí, luego hablamos de Irlanda, que es importante. A los mercados, claro, que valoran que uno venda, muebles de la abuela para pagar las deudas. Claro que valoran que haga propósitos de enmienda en términos de rigor de las finanzas públicas. Pero lo que les preocupa mucho, mucho, lo ha dicho Moody's, es que las economías no crezcan. Porque sin crecimiento, sin crecimiento en un horizonte razonable, sin crecimiento a muy largo plazo, no se pagan las deudas. Por lo tanto, yo creo que es bueno, resumiendo, uno, no echarle la culpa a los sindicatos de los cuatro millones y pico de parados. Dos, a la hora de tipificar el grado de rigidez o no de nuestro mercado de trabajo, que admite claras reformas, no homologarlo con mercados de trabajo que pueden ser incluso más rígidos. Hay mercados de trabajo que han expulsado a mucha gente al paro, Estados Unidos, en términos relativos, que tienen mercados flexibles. Y tres, la clave, como nos dice Moody's, es crecer. Es verdad que Moody's nos ha rebajado la calificación a España, de la máxima calificación, teníamos un sobresaliente, nos ha puesto un notable, precisamente por esas intercambios en torno al crecimiento económico. Teníamos una matrícula de honor. Teníamos una matrícula de honor, es verdad. Hemos pasado al sobresaliente, ¿no? Entonces, bueno, un punto menos. Es verdad que hay dudas sobre el crecimiento en España. Esto me permite enlazar muy directamente con otro tema importante del que quiero que hablemos, porque son los presupuestos que se han presentado ya en el Congreso elaborados con una previsión de crecimiento económico del 1,3%. El gobierno insiste que vamos a cumplir esa previsión de crecimiento económico, pero a la vez eleva, por ejemplo, su previsión de paro para este año al 19,8%. No sé si creéis que estos presupuestos sobre ese cuadro macro son creíbles, ¿no? Os pregunto también por ello, porque es importante en este contexto que estamos escribiendo. Pues yo me alegro de que digas que esto enlaza con lo que quieras, pero yo no voy a dejar cómo ha quedado las cosas. Contesta, Emilio, y pasamos a los presupuestos. Solo estoy en el recuerdo con Emilio en una cosa, es que hay que ser rigurosos en el análisis. Pues ahí estamos de acuerdo. ¿Qué es ser riguroso? Ahí es donde no estamos absolutamente de acuerdo. Y a mí me parece que tu análisis no es muy riguroso. Yo creo que es más riguroso el mío. Adelante. Primero, España tiene una tasa de paro del 20%, pero es que en los mejores momentos teníamos una tasa de paro del 9%. Es decir, claro que ha aumentado como consecuencia de habernos especializado en unos sectores intensivos en mano de obra. Pero ya partíamos de una tasa muy alta. Y el partir de esa tasa muy alta procede de la rigidez del mercado de trabajo. Y la rigidez del mercado de trabajo estriba en que no hemos sido capaces de reformarlo, sobre todo por la oposición de los sindicatos. Y en ese sentido, yo creo que los sindicatos no son la causa del desempleo. Nunca ha dicho esto. Tienen una responsabilidad en el desempleo. Todo lo que sea introducir distorsiones en el mercado de trabajo significa desempleo. Y esto es de primero de económicas. Por lo tanto, seamos rigurosos. Segundo punto. Nuestro mercado de trabajo es más inflexible que otros muchos europeos. Mucho más. Desde luego, mucho más que el sueco, mucho más que el holandés y también más que el alemán. La prueba es que el gobierno alemán ha podido llevar a cabo una política activa en ese sentido, que el gobierno español no ha podido llevar y no ha podido llevar a cabo porque se lo impedía la ley. Lo hacía tan costoso que de facto se lo impedía. Tres. Y último punto. Moody's, efectivamente, lo que pone sobre tapete es la dificultad española para crecer en el futuro. Y lo que dice es que el crecimiento futuro, para el crecimiento futuro, hay que hacer más reformas. Y en eso estamos de acuerdo. De manera que, claro que hay que crecer, pero no hay que crecer sobre la base de una demanda artificialmente creada sobre el gasto público. Hay que crecer sobre la base de unas reformas que saneen la economía. Y eso lo dice Moody's. Bueno, y entrando... Veamos que es lo verdaderamente riguroso. Y entrando en los presupuestos, ¿creéis creíble esa previsión del 1,3% para este año? ¿Va a ser posible cuadrar las cuentas sobre esas previsiones? Yo creo que es el gobierno el único que está dando una tasa de crecimiento por encima del 1%, ¿no? Moody's es la más generosa de las instituciones hasta ahora conocidas a la hora de dar crecimiento, ¿no? Cuando Moody's dice la causa principal de la rebaja de la debilidad es la falta de crecimiento económico, admite, sin embargo, que va a crecer el 1% el año que viene y lo considera en cualquier caso insuficiente. Yo no recuerdo ninguna otra institución que debe el 1%, ¿no? Todas están dando en nuestro país si fuera por debajo del 1%, e incluso el mantenimiento de una tasa de paro en los umbrales en los que lo vemos ahora durante más tiempo del que cree el gobierno. Bueno, por muchas estimaciones de estabilidad de los ingresos de la recaudación al crecimiento, eso es una muy pobre tasa de crecimiento económico que hace que además el presupuesto efectivamente sea, como decía el gobierno el viernes anterior, un presupuesto para la austeridad. Pero lo que no podemos hacer es que sean gobiernos para la austeridad y para la recuperación. Porque son gobiernos huérfanos, de demanda. Y aunque la palabra demanda no suene mal, Juan José, por las subconnotaciones que les he dado, yo no digo que sea de demanda pública o no, sin demanda, sin crecimiento, y eso lo está diciendo todo el mundo sensato, no se pueden generar ingresos impositivos y no se pueden pagar las deudas ni las privadas cuando el endeudamiento privado es elevado o las públicas. El gobierno espera recaudar un 6% más a través de impuestos que este año, es lo que decía Elena Salgado también en la rueda de prensa en la que presentaba las cuentas, Juan José. Sí, vamos a ver, a mí me parece que efectivamente son unos presupuestos que son unos presupuestos contractivos de la actividad económica, es decir, son unos presupuestos para la recuperación y el empleo y esto no tiene mucho sentido, son unos presupuestos rigurosos, es verdad, y son unos presupuestos para el saneamiento y por tanto contractivos para la economía. Lo que ocurre, es que son menos contractivos de lo que hubiera sido la política presupuestaria alternativa. De no hacer esto, yo insisto que la reacción de los mercados financieros podía haber sido tan fuerte que seguramente la contracción de la economía española hubiera sido mayor. De manera que, en este sentido, yo creo que no pasa nada por afirmar que los presupuestos son contractivos, porque eso no quiere decir que sean erróneos. Desde el punto de vista de los ingresos, son unos presupuestos, yo también creo demasiado optimistas. Basados en un crecimiento del 1,3% del PIB, bueno, pues ya se ve que eso es un fundamento que al parecer... ...